Sus amigos y parientes hoy lo van a visitar Hace solo un par de meses que está preso por robar Él se enamoró perdidamente sin pensar que lentamente Sin pensar que lentamente su vida se iba a arruinar Amigos y parientes hoy lo van a visitar Hace solo un par de meses que está preso por robar Él se enamoró perdidamente sin pensar que lentamente Sin pensar que lentamente su vida se iba a arruinar La caipura era la dama que su vida controló Conoció así la locura, conoció así el descontrol Ella le hizo perder la cabeza de la noche a la mañana De la noche a la mañana vino su libertad Tal vez se dio cuenta que le mentía Que era falsa su alegría, que esa siempre lo engañó Solo lo dejó triste y enfermo Condenado como eterno a sufrir en la prisión Cumbia Cumbia Placa Cumbia Cumbia Baca y pura era la dama que su vida controló Cumbia Cumbia Tarde se dio cuenta que le mentía Que era falsa su alegría, que ella siempre lo extrañó Solo lo dejó triste y enfermo Condenado como eterno a sufrir en la misión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!